En el sentir del pueblo católico, estas cosas producen, sí, un dolor, ¿no? Porque, por lo que significa la Virgen María para nosotros, y por esa veneración que tenemos hacia las imágenes que, a través de ella, vamos a Dios, ¿no? Entonces, sí, hoy nos levantamos con esta triste noticia y, primero, shockeados, porque no es algo que uno espera y, así que, gracias, gracias por compartir esta información que llevará también paz a muchos de los televidentes. Bueno, eso, ¿cómo toman ustedes la noticia? Además, se ha vandalizado precisamente la cabeza, le consulto si duele más, digamos, porque pareciera hasta intencional la forma en la que se da. Bueno, se ha pedido ayuda a nuestra policía para ver si nos puede ayudar a investigar de qué se trata, si es un hecho aislado, si es un conjunto de hechos, porque por ahí ha parecido que no es la primera imagen que se ha vandalizado en estas semanas. Ver de qué se trata, primero, ¿no? Después, sí, habrá que poner manos a la obra para reparar esa imagen y que vuelva a ser la Virgen quien reciba a los que entren por el sur a la ciudad. Y, sí, era lindo llegar a la ciudad y encontrarnos esa imagen ahí dándonos la bienvenida. Bueno, justamente los vecinos han sido los primeros en dar cuenta porque van habitualmente ahí a rezar, a agradecer y lo han continuado haciendo tras este hecho de vandalismo. ¿Qué sensaciones les da a ustedes justamente esto de ir y pedir ahora por la imagen que ha sido dañada? Sí, a ver, nosotros, para nosotros las imágenes son medios, son medios que nos llevan a esa realidad mucho más profunda que representa la imagen, ¿no? Es decir, las imágenes de Jesús nos llevan a aquel Dios que dio la vida por nosotros. Las imágenes de la Virgen nos llevan a sentir ese cuidado de la Madre de Dios que nos legó como Madre nuestra y así también con los santos. Es decir, son medios. La Virgen María no queda así concrita una imagen de yeso, de madera. Entonces, pero estos medios, uno de los, como cual foto de la mamá de uno, la atesora con mucho cariño. Y yo de verdad que sería muy doloroso que alguien rompiese una imagen de mi madre. Como los televidentes estarán entendiendo, dicen, no, con la mamá no te metas. Sí, pero tu mamá no está en la foto. Sí, pero ella, ven la foto, me trae su presencia, su cercanía. Eso representa las imágenes para nosotros, ¿no? Entonces, sí, rogamos que haya sido solo un hecho aislado. Entonces, rogamos que la persona, si estuvo cuerda a la hora de hacer eso, pueda arrepentirse del corazón. Y bueno, pedimos que esos vecinos que han cuidado y venerado esa imagen, bueno, ahora también se unan para repararla y para seguirla cuidando el tiempo para adelante. Bueno, además de eso, justamente, como decíamos, de la parte de la fe, han hecho la denuncia los vecinos. ¿Ustedes por parte de la iglesia han tomado, justamente, algún contacto con las autoridades de seguridad? Sí, mañana mismo tenemos una reunión con el jefe de policía, donde, bueno, vamos a expresarle. Porque, bueno, a raíz de esto ha surgido que tal vez no es la única imagen que en estas últimas semanas se ha vandalizado. Entonces, bueno, vamos a pedirle ayuda para que nos orienden un poco cómo cuidar nuestro templo, nuestro patrimonio cultural, religioso, que está, sí, expresado en los templos, en las imágenes. Así que, bueno, vamos a poner en común esta necesidad, este dolor y a esperar también de los que saben y de los que nos cuidan a diario, bueno, que nos orienten mejor cómo llevar adelante esto.